¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo con las cuas de LR El Joey está por ahí, Fran Lozano y el Badín ¡Qué calor que hace ya en Almería! Se notará en cámara que estoy aquí súper quemado ¡Madre mía! Esto no sé cuándo se subirá, pero todavía no es verano Pero es que en Almería sabéis que todo el año es verano Os enseño la zona en la que hemos hecho una paradita express Y a veces las paradas express son las más duras Tenemos el coche ahí aparcado porque hemos visto aquí unas estructuras Unos muros por aquí, unas distensiones de aquí a aquí No sé si de ahí se puede saltar ahí Aquí abajo hay muros Es que puede que no, no sé si esto dará para un vídeo Pero da para jugar un poco, ¿verdad Badín? Hermano, pues aquí aparte de para jugar, es para jugarse la vida, ¿sabes? Porque esto resbala muchísimo, hermano O sea, teníamos intención de cruzar un puñado Pero bro, yo creo que no A ver, ahora explicamos lo de debajo Porque lo que dice Badín es un reto ninja warrior Y no está ni Kiño ni Tizer, así que tenemos que nosotros liarla, ¿eh? Hermano, es que no nos queda otra, ¿sabes? Vamos a hacer un pequeño calentamiento Y ahora bajamos y explicamos los retos reales Que no sabemos si se podrán Pero como se pueda El simple hecho de intentarlo va a ser una gozada Y lo vamos a flipar Y lo vais a flipar con nosotros Vamos a empezar Estamos mirando el brazo ahí Lo que pasa es que creo que se ve el nivel de cochambrosidad que tiene, ¿verdad? Hostia, mira ya ahora Lo quito Aguanta A ver, hay que hacer fuerza, bro Vale, vale, está bien, está bien Las manos, aguanta las manos, es importante Ya está, ya está No, no, no El brazo está bien, las manos, las manos, Joey Las manos Arriba No 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 Nos enganchamos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba está bien Sí, yo creo que sí, está bien Vamos a empezar, venga Es como que no me atreví a planchar del todo Hay cosas, eh Uy, pero es que me da miedo tirar la columna Se ve, se ve muy sólida, eh Pero muy sólida Si me paso para adelante, ¿qué pasa? Pues ahí hay mucho percal, eh A ver, es como que no hay altura mortal, pero... Pero no sé ni a dónde iría, la verdad, eh A ver, lo suyo sería pinchar Pero fíjate que tienes que poner un pie aquí y otro aquí así abierto Entonces es un poco raro No puede haber fallo, eh ¿Y para allá, tío, al revés? Joder, tío, es que no sé qué es peor, macho Tío, pero ahí pone, eh Con los pies, bro Sí ¿Y al revés? A una mala la puedes probar aquí, bro, al suelo Lo que no sé es por qué no se me ha ocurrido antes Primero para allá Es que es esta y da cosillas, eh Sí Buena Fácil, ¿no? Sí Sí O estoy para allá Ahí está Perfecto A ver, esto mismo arriba es perfecto Es que es mental, tío, es mental, eh Para decirte que esa superficie es perfecta Lisa, perfecta Y aquí, fijaros Saltas pie a pie Esto en medio Ahí también cae abierto ¿Y por qué no lo pruebas aquí? Que es mucho más fino el mismo salto Pero la recepción tiene mucho menos espacio Es que no sé cuál me da más miedo las dos, eh Dios, bro, casi me caigo yo para atrás, ¿sabes? Sí Aquí, a la martujada Ah, decirte que he hecho trampa porque he abrazado las columnas, ¿sabes? Voy otra vez Bueno, pero es salvada, eh O sea, es A ver, esto mismo arriba es clavado Voy Que si vosotros lo haces, yo también quiero Me he tomado un resbulo, estoy a tope Dale, dale Su papa Su papa Su patata ¡Hala! ¡Hala! Vale, acabo de ver tu espinilla Pues no la vas a ver más Usted tampoco, ¿no? No Porque acaba de inexistir ¡Hostia! ¡Hala! Bueno, que tienes ya mucha variedad Sí, sí, mira Esto es lo que hace la experiencia, chavales Mira mis canillas Mira, va, dime Acércate y mira mis canillas Mira qué risa Aquí hay experiencia, eh Le pongo un 9 de 10 de experiencia trasero Hostia, me acabo de concentrar un montón para hacer esto, eh O sea, esto Era un salto así sin más Fíjate Prefiero hacerlo en post para que me entendáis, ¿vale? El talón va en este hierro Va a pie a pie Y ahí va también torcido Si no tuviese los hierros sería mucho más fácil ¡Hala! Se me ha quedado el pie enganchado Mira, esto Mirábalo, ¿cómo está? Mira, esto está No hay, no hay Mira Ahí, ahí, ahí Engancha, ahí Mira, se te está rajando el tenis Ten cuidado, mira Se te está rajando el tenis Mira, viene el agujerillo Y aquí es lo mismo, ¿no? Sí, aquí también A eso me refería la presión Era muy grande, no era enorme Pero las condiciones son horribles Fijaros que Aunque he llegado bien Se me ha quedado el tenis clavado en el hierro Pues imaginaros que me paso para adelante Con el tenis clavado Qué mal asunto Bueno, reto conseguido Ya salgo Madre mía Empezamos bien Entre el brazo del Joey Que se ha llevado a media pared Y mi preci esta Que se me ha quedado el tenis enganchado Chungo, chungo Empezamos chungo, ¿eh? He animado yo al final también A hacer el salto del demonio, ¿sabes? ¿Qué demonio? Me he subido Estoy aquí cagado, vivo, brother ¿Cómo has hecho esto, tío? De verdad, ¿eh? Bro, has saltado así, tal cual, mira Pie, pie ¿Cómo pie, pie? Así O sea, con un talón levantado, ¿no? Sí ¿Qué dices, bro? Así, así, así Me caer aquí arriba Que no se nota, pero vamos Mira que tú, qué risa Caer aquí con los talones aquí arriba No puede haber fallo, ¿eh? No Venga, voy Joder, qué miedo No puede haber fallo, ¿eh? Voy Tío, paso ¿Sí o no? Va, va Vamos ¿Sí o no? ¡No! Eso es Empezar Lo bueno es que si empiezas con un reto Es que te impone o lo superas Ya el resto del día está hecho Hermano, ahora vamos a hacer una cosa muy guapa Eso, me caigo Y ya después de esto, hermano, no da miedo A ver, el Joby quiere repetir brazos Y romper la pared Todo tuyo Ojalá se rompa lo de arriba Dale Bien, bien La Prezi, la Prezi Prezi, Prezi ¡Ay! Yo he tenido mis dudas, ¿eh? Me ha engañado un poco No mucho, pero un poco Antes de bajar he visto un reto Que puede que sea en plan Prezi aquí, rebote ahí Y rebote torcido a la derecha Que da cosa porque, claro No puedes hacer frenos No puedes fallar Y te estás desplazando un poquito Vamos a probarlo De rebote me ha salido muy fácil Y ya que ha salido tan fácil De parar me gustaría Así que para qué Y se nota que, mira Yo estoy aquí La columna está en el medio Y la recepción a la derecha En plan que es súper diagonal Ule, es facilísimo Tío, esta A principio pensaba que era más pequeña Está bien chida ¡Ah! Tengo un bicho Un bicho que bajo con mi camiseta de LR Porque el bicho es verde Chavales El bicho ha venido aquí Para deciros que tenéis que pillaros La ropita de línea recta Por ejemplo La verde flúor Como este bicho Está súper chula Hay un montón de detalles disponibles Un montón de colores Está en sudadera En pantalos cortos En camiseta Consíguela Hazle caso al bicho Míralo Raudables.lesueler.com Chavales Ahí es todo Envío 24 horas Es la mejor forma de apoyar el canal Tú estás viendo la ropa en el vídeo Pero es que esta ropa la puedes tener mañana Porque le envío 24 horas Así que ya sabes Consigue tu producto favorito Y ahora sí que sí Vamos a continuar con la aventura Hemos visto esta prefi Que me da paranoia la verdad Pero lo bueno es que abajo Se puede ensayar fácil ¿Verdad? Claro tío Mira, está en nivel 1 Nivel 1 Vale, venga Hostia ¡Uh! Las mata Está lleno de árboles Hermano, venga Nivel por nivel, bro Yo creo que parece grande Por los cristales Todo el mal rollo que hay aquí, ¿no? Imagínate de arriba ¿Va? Guau Venga, va Ah, pero esto es para arriba, bro Ah, sí, tío Qué putada, hermano Por ahí que este es al revés Se puede hacer para abajo, ¿no? Nivel 2 Que está así, ¿eh? Está la cosa pelúa, ¿no? Buena, tío Perfecto Es que mira Para cristales El siguiente nivel Uf Uno Te toca el nivel 2 Hemos hecho nivel 1 Ahora vamos a por el 2 Uno El 2 Yo ya lo he hecho Faltaba Dean Fácil ¿Vale? El tercer nivel El caso Dios Los cristales seguras, tío De verdad Vamos a limpiarlo Un poco, tío Yo quitaría nada más que... ¿Qué dice, bro? ¿Así? Sí ¿Así, de verdad? Sí, sí, sí Cuando te toque lo vas a pasar más Bueno, venga, dale Ahora me cuenta ¿Cómo lo he hecho tan bien, tío? He caído con un pie en los cristales Y con el otro Pero que ni se han escuchado los cristales Porque lo he aplastado, hermano Lo voy a hacer en post Para que veáis los cristales en post Creo que me da más miedo El nivel 3 que el de Riberto He ido a aseguras con las manos Pero es que... Claro, aquí hay una remolacha de cristales Que no había, tío He ido directo, directo, pero... Bueno, este nivel sí que es una paranoia, ¿eh? ¿Qué hará aquí? ¿Se puede? Es muy estrecho, ¿eh? Es el más estrecho de todos, tío Esto, aunque sea el nivel 4 Creo que es el nivel superior a este Quiero que veáis el nivel 4 O sea, puedes jugarte A meter los dos pies que entran A puas, o sea Hay un pie que se quedaría Semifuera O la otra opción sería caer a freno Es decir, un pie Arriba hay otro pie rebolando por la pared Pero es que no sé, opción es peor Y antes lo hemos dicho Pero no sé si hemos insistido un poco Es que rebotar hacia abajo Es una opción totalmente inviable Porque está lleno de piedras De cristales No sé si casi que prefiero hacer esto directo ¿Tú qué prefieres, Badín? ¿Freno o dos pies? Dos pies, bro Uf Dos pies, hermano Pero, ¿eh? Lo que es Lo más pegado, hermano Casi uno encima de otro Ten cuidado, amigo Ah, yo creo que lo voy a hacer bien De hecho, no creo, lo sé Esa es la actitud Estoy seguro de lo que digo Uy, uy Bueno, la dentro de los pies Bien hecha Está muy bien, hermano Se puede hacer a dos pies dentro Sin ningún problema Venga Pero qué pasa Que por el miedo Insito a darle más puertas, ¿sabes? Hombre, pues claro que da miedo Yo lo voy a hacer, ¿no? Que mirad lo fino que es, tío Tú dale confiado, ya está Qué fácil, Negri Hermano Dios mío Iba a pinza desde que ha saltado Claro que iba a pinza, bro O sea, es que Así tengo más oco para el pie Pero claro, es una paranoia Tirarte así Yo creo que cada uno Iba a su locura en la cabeza Erbain lo ve a dos pies Yo lo veo así Y cada uno lo ha hecho perfecto, ¿eh? Buah, tío Ahora el siguiente nivel, bro Siguiente nivel Máxima altura Ahora sí que sí No hay que fallar Porque si te pasas Es que esa presquita Ahí trae hierro y salió Que no Hay que hacerla perfecta Pero si no, no hemos pasado Ninguno de los cinco niveles anteriores, hermano Aquí ni de ¿Pero sabes qué pasa en otros niveles? Que si te pasas Te cogías por el lado Aquí ya está el aire libre En plan, no tienes de dónde coger No, una muy mala Una muy mala Hay un hierrecillo que veo por ahí, ¿no? Podemos apuntar ahí con la mano Si no A ver, yo no lo hago hacer bien, la verdad Venga, quemo primero tuyo Yo te voy ya preparado, la verdad Ya que estoy aquí En el borde de manos A ver ¡Cantoso! ¡Bien! ¡Hola! Está guapa, tío En mi caso tiraré ¿Sí? Mi compañero lo ha hecho Mejor imposible, así que Insuperable Insuperable Las porciones de Fran Son siempre una reliquia Vamos, no se pueden perder ¡Hermano! Menos mal que no me caigo abajo O sea, a mí me lo ha pintado como que había litronas Pero no que había 200 Es que hay 200, literal, bro Pero menos mal A ver No lo he pinchado Pero lo he hecho controlado O sea, lo justo que le doy fuerte Para pasarme y controlarlo Pero así ni rebotar Ni pasarme del todo Estoy contento Me ha hecho los 5 niveles Un reto más superado Por las 4 del ER ¿Estás caminando para arriba? Sí Yo estaba viendo el return, bro Ahora que hemos hecho los 5 niveles Estoy planteándome el return Porque si se hace precio y se hace return Es una técnica milenaria Tiene que ser a nivel Si no, no sirve la técnica Pero claro Aquí hay unos Madre mía Lo que se encanta hacer las pinillas En la barriga Lo ponemos en una paña Así un poco Hay que hacer una paña Que bota este hierro también Que te puede sacar un ojo ¿Vale? 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 Hermano, mira, vale Ah, con el pie Claro, tío Tío Madre mía lo que es clavarte aquí El este, bro Hermano, me va a paranoia esto, eh Sí Muchísimas, la verdad Y por qué no lo hacemos de aquí ¿Por qué es para allá? ¿Por qué es para arriba? Está lluvia pañando el último hierro Porque aunque pensáis que estamos locos Que nunca compramos las cosas Hay veces que esto no lo grabamos Porque nunca grabamos Todo el proceso de los saltos Porque a veces es un poco aburrido Pero siempre nos preparamos Y compramos que se puede hacer Y que el riesgo siempre sea El menor posible Lo que sí hay que tener cuidado Es al saltar Evitar lo que es la cresta Porque eso sí que es peligroso De verdad, eh Habría que saltar pegado a la pared Me lo va a pedir una grabada Para Instagram, chavales Nos podéis en Instagram Que es totalmente gratuito Y así esto lo veis en exclusiva Grabo muchísimos vídeos Se suben cada X semanas Cada X meses Pero el Instagram es contenido diario Y gratis Y nos ayudáis un montón También un enlace en la descripción Seguidnos Y si me siguen en Instagram Pues ya habrás visto Este bonito retour En caso que haya salido bien ¿Cómo está? ¿No? La roña Vamos a tirarme Que es fácil, cojón Va Da miedecillo Pero muy factible Dale, va a dim, bro Dale, dale Fuerte Dale Dale, de una De una Eso es Ya está Bien, bien, bien Dale, de una De una Eso es Ya está Bien, bien, bien Tío, bro Le da un flojillo, tío Me he visto pura en el aire Pero al final bien, tío Buena, buena Reto superado Uf Es imposible que hagamos ahora esto, hermano Hemos hecho esto con la intención de calentar ¿Veis esa raja que hay ahí? Pues queremos ver hasta dónde llega nuestro límite Queremos engancharnos en la raja Y ver si llegamos hasta el final, hasta donde sea Si fallamos, pues nos tiramos por abajo A ver, Badín ¿Hasta dónde le gustaría llegar? Teniendo en cuenta, hermano Que empezamos más o menos De donde empiezan los azules Sí Bueno, yo creo que aunque sea Hasta este graffiti llegamos, bro Y llegar hasta este graffiti es la mitad O sea, ya nos quedará la mitad todavía ¿Te has echado más suerte de esquema primero? Venga ¿O quieres tú primero? Vamos a echar más suerte Vale, vale No quieres primero Una, dos y tres ¡Ah! Adelante Joder, bro ¡Bien! La piedra siempre gana, chavales Aunque yo sé que lo sabéis Eh... Voy a ir despejando el camino, ¿vale? Venga Bueno, a ver, que engancharse no parece tan fácil Vale, vale, bien, bien ¡Bueno! ¡Es chungo! ¡Bueno! ¡Dios! Vale, el engancho es una mierda, ¿no? Sí, tío No me jodas He estado todo ilusionado con el reto ¡Oh, ala! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué asco, tío! De sitio Está lleno de tierra, tío Venga, bro ¡Hasta la roca! ¡Hasta la roca! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale, estamos en la roca! ¡Dios! ¡Me caigo, tío! Espero, voy a aguantar un poco más Está todo rojo el tío, ¿eh? Es que no te cabe la mano, tío ¡Dios! Me tengo que tirar, ¿eh? Vale, vale Está bien, está bien Justo a donde lo ha dicho ¡Dios! Mira, mira, mira las manos, bro Mira En cuanto te subes vas a ver que el engancho es lo peor del mundo Hay tierra Hay barro Hay piedra No puedes levantar la mano ni un centímetro Tienes que avanzarla así ¡Wow! Y te vas a raspar todos los dedos ¡Joder! Al grafite va a llegar Fijo, hermano Yo he visto que has llegado, pero te has forzado mucho, ¿eh? Sí, tío Mira, ahí se ve la rajita con el polvito El joguí que hace una maniobra fascinante Experimental ¡Ay! Espera Te lo paso No Esta es una pelea que tengo que luchar yo solo No se parte, hermano, se parte Eso se parte No, no, lo reviento Tendría que ser más corto Si consigo uno más corto, puedo No era mala idea, ¿eh? No, no, no Ha sido un buen primer intento Ver a Vadim que esforzándose tanto Ha llegado solo a la mitad Me ha dejado desmoralizado Pero no voy a no intentarlo, así que vamos Me ha llamado malo, ¿eh? Al revés, le he llamado bueno Que si le ha costado a Vadim Pues me ha desmoralizado ¿A que sí? Va rápido, rápido, avanza rápido Que no tiene tiempo a alcanzar Vamos, mi hermano Desde aquí parece que estás agarrándote de un nada Vamos, ha llegado la piedra Sigue, sigue, sigue Ahora estás pasando el punto crítico, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Te quedan cuatro metros, ¿eh? Quienes de la mitad Vamos, vamos, sigue, sigue No te dejes estar ahí Vamos, mi chulo El reto es mega complicado Tanto física Como técnicamente Como situacionalmente No es ninguna Ni una buena situación Ni es lento Ni es fácil Ni es nada No hay nada que sea a tu favor Aquí es todo en contra Todo, todo Aparte, cuando ya estás Cuando ya vas avanzando Vas por aquí, vas por aquí, vas por aquí Tienes las manos reventadas Estás cansado de los brazos Llegas a este punto En el que es peligroso descolgarte Porque está la roca Te caes con los tobillos Y te los revientas Todo es dificilísimo Vaya, vaya dos señores Que tenemos aquí, ¿eh? Voy a darle un try En Puff A ver qué, a ver qué pasa Por pura curiosidad Eso, ¿eh? Bajo, mira, ahí, ahí, ahí ¡Eh! Ahí es, joder, tampoco Ya va por donde vuelvo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo el Joey! ¡No, ole, ole, ole! Pero voy a ir otra vez Voy a ir otra vez Madre mía, el Joey dando la sorpresa Ha hecho una técnica diferente a nosotros Que le ha ido colgado entero No sabemos si es más fácil Va a decir así Pero que aún no tiene su forma de ver las cosas Y lo va a repetir Y fijaros que el Joey Con el tamaño de los ratos físicos Y tal, no suele animar Pero fijaros Y de repente, sin decir nada De repente, luego colgándose en el hierro Con la cámara en la boca Y sin decir nada a nadie Esto es la escuadra de leer Rápido Eso tiene que ser rápido, hermano ¿Vale? Bien, bien, bien ¡Buen ritmo, buen ritmo! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos, mi hermano! La pida es cayendo siempre ¡Sí! ¡Ah! Me han dado en la cara varias veces ¡Ah, en las manos, bro! ¡Ya está! ¡Bien peleado! ¡Muy bien, Joey! ¡Eso, eh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien peleado! ¡Eso, eh! ¡Ah! ¡En toda la sangre! ¡Ah! Chavales, yo solo digo una cosa Si nosotros hemos llegado Alrededor de la mitad ¿Qué pasaría si vienen aquí Quiño y Tyson? Porque la raja llega hasta el final Te puedes enganchar al tubo y subir Si llegamos a 30.000 likes Volvemos aquí con toda la squad Y probamos esa travesía todos juntos Me gustaría verlo, hermano Bro, Quiño y Tyson De hecho, un espectáculo Me encantaría, tío Porque, hermano, mira Con que uno no llegue Y el otro ya se va a picar Lo va a hacer todo fuerte Como no llegue ya el otro Va a decir Toma, esta es mi oportunidad Le voy a dar otra vez Mira, va a ser una liada, hermano Quiño y Tyson Son un espectáculo aquí Si queréis verlo 30.000 likes Y todo el mundo suscribiéndose Activando la campanita Y lo veréis Y que el entrenamiento no ha terminado Porque nada ¡Badín! ¿Qué? Se me ha ocurrido una cosa Mira, ven Vente Este es un reto travieso, eh Un reto... Un reto juguetón Vente, vente Ahora me encantaría hacer saltar De esta piedra Como a rebote O grimpear, no lo sé Y engancharme en la rajita de arriba Que imagínate que salto de más Y me paso un poco Pa, le meto un puñetazo A toda la pared Porque el hueco que hay es esto Y de menos lo mismo Pero estaría increíble Hacer el bombo Y quedarte enganchado, tío Yo le voy a dar un try al grimpeo Al grimpeo Vamos, vamos Es que la carrerilla Aquí hay un desnivel muy raro, eh Sí ¡Wow! ¡Mamá! Se hace Te ha faltado meter los dados ¡Vamos! ¡Tío! ¡Qué te ha pasado! ¡Qué te ha pasado, bro! ¡Joder! Me he solado un puñetazo a la pared Me he inventado las uñas Yo es que no quiero hacer grimpeo por eso Yo no quiero hacer grimpeo por eso, oigo Porque creo que... Pero si me ha molado, me ha molado pasarme Es más fácil pasarte A rebote, por ejemplo, es más límite Y creo que es lo que lo haría mejor en la mano ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buena! ¡Vuelve, vuelve! ¡Por lo que más quieras, eh! ¡Vuelve! ¡Puto Joey, bro! ¡Vamos, vamos! ¡No falles, bro! ¡Viene, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, mi hermano! ¡Va, va! ¡Vostia, el último paso, eh! ¡Va, el último paso! ¡El último paso! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Qué tío! ¡Venga, escaleritas bajazos! ¡Putas escaleras! ¡No, amigo! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué buena, cabrón! ¡Dios! ¡Eso, eh! ¡Madre mía, no! ¡Muy bien! ¡Me he ganado la camiseta! Es la primera vez en mi vida que el Joey me motiva a un reto físico, tío ¡Increíble! ¡Muy bien, bro! Estoy muy orgulloso Yo voy a probar lo que he dicho a rebote Porque al grimpeo veo que doy la patada Y que no me metes bien la mano, ¿sabes? Y no me quiero hacer daño en la OTA Oye, voy a bombeo que llego más o menos límite Igual Y voy a intentar igual que Joey, la travesía completa ¡Vamos! ¡Vamos, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Medio metro ¡Cámbio rápido, el cambio! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Qué maquina! ¡Tío, me la me ha enganchado y me ha entrado polvo en la lentilla! ¡Es así que la travesía así! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Sabes! ¡Cómo mola llegar tu reventa y decir ¡Dios, falta una lanzada! ¡Ya! ¡Ya te arreglo! ¡Qué pereza, tío! ¡De loco! ¡Vadín se ha animado! ¡Vamos, vamos, fuerte! ¡Ah, es que te ha chungo el tobillo! ¡Vale! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay! ¡La pierna en la cara, tío! ¡Lo tienes, lo tienes, bro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No falles, bro! ¡Lo tienes! ¡Vamos, tres y medio! ¡Te quedan los que mire el Tyson! ¡Vale! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡En este abrazo! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Casi no me cojo, tío! ¡Qué máquina, bro! ¡Lo hemos hecho los tres! ¡Qué fuerte, tío! Literalmente, pues estamos fuertes. ¿Estás de alegría o no, bro? Sabía que podía, tío. Eso es. ¡Hermano, me habéis motivado! Si no es por vosotros, hermano. Estoy ahí ya en mi casa, hermano. En mi casa. El resumen. Por la squad. Esto es por la squad de LR. Vadín estaba a tocar el talón y dice, bro, tío, es que grimpeo. Los fallos, me hago daño. Y yo, Vadín, dale una que la vas a hacer. La voy a hacer otra vez, topa. ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Mira el tío! ¡Hala! ¡Mira, mira que vuelve! Real. Lo fuerte lo ha travesado otra vez, eh. Esto quemaba. Increíble, bro. ¿Es real? Lo está haciendo más rápido que la primera. Sí, tío. Por eso lo ha hecho. ¡Dios mío, chaval! ¡Dios! ¡Ay, dónde va? Ah, vale, vale. ¡Dios! No sé si esta toma habrá sido un one shot o no, pero os prometo que no había descanso. Que ha sido bajar y decir, me he motivado, voy otra vez. Y le ha hecho del tirón. Yo estoy ahora mismo que no puedo ni doblar bien los dedos. Me duele todo el cuerpo, los abdominales, los hombros, los brazos. Estoy súper orgulloso porque este era un reto que era imaginárselo. En plan, ves esa raja y dices, Dios, ¿cómo estaría ir corriendo de una pata a la pared e engancharte a hacer la travesía? Y al final del entrenamiento ha salido. Y ya sabéis que si llegamos los 30.000 likes, aquí venimos todas las quad y se lía. Si hemos venido solamente una parte de ella y estamos así, imaginaos con las quad completas. Bueno, chavales, creo que las quad del Eres en esta parte de un me gusta, un descansito porque hemos hecho un entrenamiento espartano chulísimo. Hemos hecho saltos muy guapos. Travesía es carácter. Estoy con la GoPro y porque estabiliza bien la GoPro, pero tengo el brazo que me tiembla así de la tensión. Me acabo de colgar otra vez para la foto de miniatura. No puedo más. Estoy muy orgulloso de las quad. Bien entrenado, bro. Bien, Fran, bien. Esa, eh. Vente, Fran, ven, ven. No te vayas del vídeo sin aportar algo, bro. Aporta algo, va. Mejor aparte. Nada, chavales, que os suscribáis, que activéis la campanita porque en 48 horas se viene una aventura nueva. ¿Qué aventura será? Pues ni idea, pero es que hasta de una raja hay una aventura. Así que una de las muy fuertes y nos vemos en la próxima. La Paz, línea recta. Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegidos por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka. Tenemos la calle revuelta, su briquete, sodio, comenta.